No, 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 porque no creo que para que nadie sea sorpresa, pero a mí me encantan las cosas más importantes que hay ever, ¿sí? Entonces, para mí, todos los que están en esta mesa, en este momento, sí, nos asombran. Yo soy Caer, que me ayudan a seguir todas las noches. Muchas gracias. Para mí, todos los que están en este momento. Sí, 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 sí. Gracias, nos gustó alto llevar esto a cabo, ya que fue mucho de que queremos hacerlo, no nos demos, es que ahora sí nos demos, pero no nos dejan, es que ahora sí nos dejan, pero es un poquito, y es que ahora sí nos da rato, pero nos damos. Entonces, fue una pelea de un tío y una cosa increíble, pero como esta vez, resultó a modo generalísimo. No, muy bien. No, mira, lo resultado básico funcionará. Todo bien, nadie. No quemamos ya. 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 Eso guarde laoura. Mucha más facilidad para hacerlo, y con mucho más tens força. Más dos sacos. Así que... España por próximo año se viene para ganar muchas otras otras. Comparás. Para perder. Comparás. Se venían todos y yo, ¿quién es esto? Ok, ya sabemos que nos va a participar en el próximo año. ¡El Club Jam es...! Muchas gracias por venir a todos ustedes. Nos vemos en el próximo año. ¡Puedo pasar en paz!